Y que le doy gracias a Dios que se está cumpliendo un sueño, que estuve en un día, que nosotros tuviéramos una vivienda digna, que tuviéramos un colegio propio, que nuestros niños pudieran salir de aquí listos para ir a trabajar en cualquier parte de Colombia. Nuestras comunidades indígenas han estado abandonadas por muchos años y con esta iniciativa lo que se busca es que ellos pasen a vivir dignamente. Que de pronto no son cosas que de pronto las van a prometer y que no las van a cumplir. Ya está hecho el trabajo. El gobierno me ha escuchado. Colombia está con nosotros. Por eso yo me siento contento con este futuro que está aquí. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.